El gobierno del presidente Lazo se despide con un libro en el cual relata los 900 días de su ejercicio al frente del país. Muchas críticas se han realizado y obviamente el mayor indicador de su fracaso es el rechazo que tiene por parte de la ciudadanía. Insistir en obras que él no inició, en proyectos que no logró, en una situación de emergencia energética, de inseguridad absoluta y de destrucción de la institucionalidad es realmente ridículo y absurdo. Pensar que el presidente deja un mejor país del que recibió es no entender la historia, es no querer reconocer sus fracasos. Decir que entró como liberal y que sale como un socialdemócrata debería de preocupar a aquellos que pensaron en él durante 10 años como un portaestandarte de esa tendencia política. Lo cierto es que no actuó como un liberal. No actuó como un liberal porque puso impuestos, porque no eliminó subsidios ineficientes, porque no adelgazó el tamaño del Estado, porque no fue más eficiente, porque no colaboró con las libertades en todos los ámbitos que se suponía y que incluso fue muy crítico de la prensa que lo cuestionó y que sacó a relucir los actos de corrupción de su gobierno. El presidente nunca fue liberal. El presidente nunca fue liberal. Tenía ese título y decía que lo era, pero en la práctica, cuando le tocó gobernar, no hizo nada. Pretender volver el 25 es simplemente algo, un sueño de perro. No volverá porque el país no puede olvidar el desastre que deja y que costará mucho tiempo y mucho esfuerzo poder recuperar a un país tan devastado como lo deja.